Hoy, 7 de noviembre de 2016, amanecemos con la noticia de que el escocés Andy Murray, luego de haberse coronado en el torneo Master de París, es reconocido por el ATP como el número uno del mundo. Murray fue campeón de Wimbledon un par de ocasiones, así como de los Juegos Olímpicos, y este logro le llega a los 29 años y 174 días, siendo el jugador más viejo en lograrlo desde que lo hizo John Newcomb en 1974. Murray es un jugador que será el favorito en el torneo de maestros, que será el fin del año profesional en 2016. Enhorabuena para el tenis británico, en manos de Andy Murray. Dentro de lo más destacado de esta semana, tenemos que Alan Cinkuinegui, del Estado de México, jugará contra Alan Khan por el pase a la semifinal del torneo Wild Card del Abierto Mexicano, que puso en juego la Federación Mexicana de Tenis a través de la Asociación de Tenis Mexiquense. También jugará Rodrigo Pascal contra Luis Beltrán. En la parte baja del cuadro, Jorge Castillo contra Arturo Cam. Y finalmente, Francisco Arce buscará la chica ante Fernando Ramírez Lascurain, quien ya tomó la decisión para enrolarse a un equipo de la NCAA. En damas también, pero esto ya en la ronda semifinal, Dianela Rodríguez va contra la favorita Paulina Cota. Katia Ramírez, quien ahora radica en Pachuca, jugará contra Laura Arce. Sin duda, una gran oportunidad que se les presenta para competir en el main draw del torneo más importante de México, de América Latina y número 5 del mundo, de acuerdo a su organización y a los jugadores que han venido. Bueno, el tenista mexiquense, Mauricio Astorga, aparece en Costa Rica como nuestro único representante. Mauricio es un jugador con experiencia, pero lo que nos preocupa es que no vemos a otros similares nacionales compitiendo a nivel internacional en el rango de los futuros. Yo creo que es necesario generar mayor competencia en México, en este campo, y también exhortar a los jugadores a que busquen patrocinios para estar en las grandes fiestas internacionales. El mexiquense Oscar Álvarez aparece en la lista de directos del Perú Junior Open de grado 5. Álvarez está tratando de madurar su juego de la mano del coach Pavón. Esperamos que tenga los resultados que espera. Previamente ha competido en Bolivia y sin duda estar en Sudamérica deja gran experiencia porque hay una mezcla de tenistas sudamericanos especialistas en arcilla que seguramente lo harán ver el tenis de una forma muy diferente. Miguel Gamburino, ¿no? A ver, amigos de Respuesta Deportiva, hoy tengo el honor, el privilegio de estar con un niño mexiquense, hazte para allá así para que salga el cuadro, que defendió a México en el campeonato mundial, y no pudimos hablar de tu aventura en el campeonato mundial. Pero, a ver, para llegar a un campeonato mundial, ¿a quiénes le ganaron? ¿A los canadienses? Y a Guatemala. ¿A Guatemala? Sí, bueno, los guatemaltecos en mujeres nos han ganado. Este es siempre tan comunicativo, Alan, siempre te hago enojar, ¿verdad? Bueno, cuéntame, mi querido niño, ¿cómo fue la aventura allá? Muy padre. ¿Sí? ¿Qué viviste? ¿Cuántas semanas fuiste? ¿Cómo estuviste? Dos semanas. ¿Y qué torneos jugaste? ¿Te fue bien uno y llegaste a cuartos uno, no? No, gané una ronda. ¿Ganaste una ronda? Sí. Bueno, por lo menos no es mentiroso, dice lo que es, ¿sabes qué? ¿Pero en dobles te fue bien? En dobles sí, nos fue bien. ¿Y no lo dices? Llegamos a la final, pero ya no jugamos, porque nos tenemos que ir. Oye, en Europa te agarras cuates que están gigantes, ¿verdad? Sí. O sea, son muy fuertes. Y cuenta, ¿en qué países estuviste? En Alemania y República Checa. Alemania y República Checa. ¿Qué te gustó más, Alemania o República Checa? Alemania. ¿Alemania? Sí. ¿Por qué? Porque en República Checa fuimos a un pueblito y no había muchas cosas. O sea, iban a comer este cajeta, este leche de esa de bronca. Casi, casi. Casi, casi. Ok, a ver, a ver, mi querido niño. Vamos a ver. ¿Desde qué edad te ando cubriendo tu carrera a ti? ¿10 años? 10 años. Híjole a todos. Ya me lo dice Lavalle también, qué horror. Este, bueno. Estás en terceras generaciones. Sí, no, no, en cuartas, sí. Entonces, a ver, yo hoy te confundía con tu hermano y la única diferencia es que el otro se le salen los chinos así más de la gorra, pero ahorita pensaba que eras el otro. Que eras el otro. Pero bueno, cuéntame, ¿qué viene? ¿Qué pasa? A ver, nada más despídete, ¿no? Ven. No, no, porque te apunto para allá. Ven, ven, ven. No, mira. Mira, mira quién está allá. Adiós. Hay que meterle crema. Bueno, entonces te fuiste a Europa. Y luego, ya que empezó el Mundial, el que empezó el Mundial, ¿contra quién empezaste a jugar? ¿Contra qué país? Italianos. ¿Duros, no? Sí. ¿Cómo jugaban los italianos, por ejemplo, a diferencia de los rivales que...? Jugaban muy bien. ¿Pasan muchas bolas, le pegan fuerte? Sí. Luego, ¿o qué otro país? Contra Gran Bretaña. ¿Cómo eran los ingleses diferentes a los italianos? Estaban más grandes. O sea, ¿estaban muy, muy, muy fuertes? Sí. ¿Parecían que estaban dopados? Sí. Ok. Luego, este, luego ya pasan aquellos y luego, ¿quiénes siguieron? Túnez. Túnez. Ahí te los chamaqueaste. Sí. Ganamos a Túnez y después pedimos contra Japón. ¿Y cómo eran los japoneses? ¿Más chiquitos? No, estaban más grandes. La más grande era lo que pensé. ¿Sí? ¿Y tenían los ojos abiertos o estaban cerrados? Estaban cerrados. O sea, estaban así, chiquitos. Ya ves cómo son los japoneses. Ven, Arturo, incorpórate. Ahorita, ahorita pasamos. A ver, ¿qué te parece a ti, presidente de la Asociación de Tens del Estado de México, estar cerca con un mexicano de clase mundial? No, pues es un orgullo y además felicitarlo por su trayectoria. Alan, nos tienes muy orgullosos de ver en el Estado de México. Gracias por ver el video.